Juega arriba Lolo, busca Enrique, la peina, cierra Morales, le queda Enrique Enrique parece estar, medio paso, es muy fina, la jugada, él salta y peina y después del rechazo corto la engancha de nuevo No, nunca, ni un centro, mal parado Sarmiento, bien el centro para abajo, Rianio Rianio lo hizo, Torres no abrió para el anís, la defensa A ver esta, Rianio, se pasó Mancinelli, va Claudio, si la cambia toda está Milton, pero es de Claudio Rianio, Vicentini, Milton Para decir que ahora lo gana el Ferroviario, 2 a 0 Un ataque endeble, donde hasta tuvieron la posibilidad de una pifia de Juttoni Un bombazo de un defensor para sacarse la pelota Centro al área Cabezazo, golazo Derecha La descarga para que Graciani se proyecte profundo Torres, cabecea Tira larga, va Gallo, hace una Sequeira Y va Sequeira, contra Vicentini por arriba Sequeira, Gallo Señoras y señores, esto está 3 a 1 Y se acaba la historia Y en una contra lo mató Y está muy bien, es un resultado que sea de... Capoblete busca Lucero Tiago Almada, del otro lado Atención con esta, que viene el centro para Jutton ¡Gol! Arranca todo de un saque de arco De Hoyos, va Guidara Mete un centro bárbaro Contesta San Lorenzo Buena pelota de Fernández Mercado Y ahora se viene Martegani con el centro ¡Dixanto! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! También quería un equipo con ritmo Tenían jugadores ¡Dale! Espéreme que se viene Hanson ¡Hanson! Vélez 2 San Lorenzo 1 A veces también sirve Pero... Tú del fino que dice Maxi Ya me contás después de esta Ataca River Viene Palavecino Apuntó ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! Enzo Pérez Y Palavecino con espacios Entre los mediocampistas Y los centrales En línea de 5 Pérez De frente Enzo Fernández Capunta Le pega Arco ¡Respués del arqueo Rebote! ¡Gol! River 2 Patronato 0 Le hizo la araña Julián Álvarez 2 a 0 Está habilitado Acá Iván Podría haber hecho algo más Y recorremos El minuto 37 Roba la pelota Se dervió Iván Y gol ¡Gol! De River Lo gana River 3 a 0 Gambetear a Julián Álvarez Marro Leiser Pide Palavecino Para su segundo gol Palavecino Tapó el arquero ¡Julián! River 4 a 0 Hat-trick De la bestia De Julián Álvarez 4 a 0 El aplauso Para Casco Porque metió ese pase Va Carrascal Para atrás Álvarez Y la mete para Julián Otro más ¡Julián! ¡Gol! Para el duelo Entre Romero Y García Guerreño Carrascal va a buscar ¡Gol!